Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte. Permíteme agradecerte infinitamente, de todo corazón, tu felicitación, el que te hayas acordado de mí, el que hayas determinado unos minutos de tu apretado tiempo para enviarme una felicitación por este festejo que este 2 de febrero, pues, llevé acá de manera personal. Afortunadamente, el arquitecto del universo me permitió llegar a 61 años de edad y, pues, aquí seguimos, trabajando, disfrutando de la vida, gozando de la existencia y, sobre todo, agradeciéndole al arquitecto del universo que me permita seguir gozando del invaluable regalo que nos da la vida, que es precisamente este presente. Te agradezco de todo corazón tu cariño, tu confianza, la deferencia de tu amistad y aquí estoy, aquí sigo, para servirte. Muchísimas gracias por tus felicitaciones. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo virtual, porque ya ves que con esta situación de la pandemia no tenemos la oportunidad de reunirnos personalmente, pero aquí estoy. Muchísimas gracias por la deferencia de tu amistad y por tu felicitación. Gracias.